La Comisión de Gobiernos Autónomos conoció la objeción parcial del Ejecutivo a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, que aprobó la Asamblea el 19 de noviembre. El presidente de la República, Rafael Correa, planteó la extinción de los patronatos municipales en el plazo de un año contados desde la fecha de publicación de la reforma legal. En el cual se daba un giro a los patronatos municipales, más bien en la parte administrativa en la cual se estipulaba que no podían ser parte de los patronatos las esposas de los alcaldes y los familiares dentro de un grado de consanguinidad y afinidad. El mismo fue presentado al Ejecutivo y ha recibido una objeción parcial, un veto al artículo 62 de la mencionada ley. En un texto reciente, la normativa sugiere la eliminación de los patronatos a nivel nacional. El nuevo texto enviado, la nueva propuesta enviada por el Ejecutivo, señala la extinción de los patronatos municipales, tanto a aquellos que pertenezcan a los gobiernos autónomos descentralizados como a los gobiernos provinciales o a los distritos metropolitanos. Para el gerente del patronato municipal en Ibarra, la resolución preocupa, sin embargo añade que la meta es centralizar la atención a la comunidad a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, hay algo de nostalgia de pensar en el nombre de la institucionalidad de los patronatos municipales, pero tenemos muy claro que más bien el objetivo de esta reforma propende a ser más eficientes. Para ProAño, desde el 2015 en el municipio de Ibarra se podría dar paso a la creación de una dirección especial para atender las funciones antes ejecutadas desde el patronato. Y que a través de los gobiernos autónomos descentralizados se maneje un departamento o una dirección de acción social que sea la que sustituya y cumpla la función que actualmente vienen desarrollando los patronatos municipales. Pero algunas funciones por limitaciones de la ley no podrán ser cumplidas, aunque se analiza este tema. Estamos en análisis, hay ciertas áreas que se verían afectadas por imposibilidad de la ley como las áreas comerciales, pero las áreas de acción social más bien habría que buscar la manera de ser eficientes a través del que siempre ha sido nuestro mayor colaborador, quien ha puesto los lineamientos del accionar que ha sido el gobierno autónomo descentralizado de Ibarra. En cuanto a las unidades de atención médica atendidas desde el patronato, se buscará la función con entidades estatales para continuar brindando a la comunidad este servicio. En este año buscaremos los mecanismos para fusionarnos con entidades del Estado y buscar cómo ser eficientes en las respectivas áreas. De comisariatos y farmacias, las áreas comerciales, no me atrevo todavía a pronosticar si existen ciertos impedimentos para instituciones del Estado el tener este tipo de actividades, por cuanto deben ser compatibles con la ley de compras públicas, lo analizaremos. Con imágenes de Eddie Mafla en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.